¿Cómo podré perdonarme? Este va a ser el tema que vamos a tratar hoy y vamos a hablar de lo que es el perdón El perdón es cuando nosotros nos damos cuenta que hemos causado un daño y que ese daño que hemos causado necesita un perdón pero a veces nosotras no sabemos perdonarnos a nosotras mismas ¿Cómo podré perdonarme? Mira, una de las primeras cosas que yo he aprendido para aprender a perdonarme es trabajar mi inteligencia emocional ¿Cómo aprender a perdonarme? Educándome La educación es la mejor herramienta Hay una frase que me encanta y dice Hola Valeria, ¿cómo estás? Y dice Es más cara la ignorancia que la educación Cuando tú no aprendes a perdonarte cuando tú estás en ese castigo castigo y sintiéndote culpa, me aculpo te castigas Entonces, va creciendo el resentimiento por ti va creciendo el odio va creciendo la raíz de la frustración del rencor, el resentimiento hacia ti mismo Entonces, ¿cómo hago yo para solucionar esto? Con la educación y entendiendo que es más cara la ignorancia que la educación misma y cómo aprendo María Inmelda con educación inteligencia emocional y es muy importante que nosotros hablemos de esa inteligencia emocional ¿Para qué quiero yo perdonarme? Bueno, yo me quiero perdonar ¿Usted se quiere perdonar? Es una decisión ¿Cómo perdonarme? Nada más con el mero hecho de preguntar ¿Cómo perdonarme? Pienso que ya tienes voluntad de hacerlo Si estás buscando ¿Cómo perdonarme? Es porque ya tienes la voluntad Se necesitan tres cosas Voluntad Determinación Y responsabilidad A veces cometemos errores pero por ignorancia no lo sabemos pero hoy es el gran momento para nosotros comenzar a perdonarnos ¿Cómo? Con inteligencia emocional Segundo Entendiendo que perdonarte te libera de la culpa y la culpa es la raíz de la mayoría de los resentimientos y de los odios y sabes ¿Cómo perdonarme? ¿Cómo perdonarte? Empezar a darle gracias a ese error a ese error que se supone que cometiste pero lo cometiste porque ¿A qué viniste a este mundo? A tener una experiencia Hoy tenemos un invitado súper especial se llama Santiago Restrepo es un hombre de 25 años de edad es mi adorado y bello hijo y yo quise invitarlo porque pues muchas mujeres me han dicho Marimelda a nosotros nos gustaría saber ¿Qué piensa Santiago digamos de toda esta educación de toda esta adquirir inteligencia emocional desde la perspectiva de hombre y cómo él ha trabajado también esta parte digamos de inteligencia emocional de controlar sus emociones de liberarse de ese árbol porque él también sabe toda la historia entonces bueno yo quiero que ustedes les hagan las preguntas por favor no me lo vayan a acorchar no me lo vayan a hacer preguntas muy complicadas no mentiras estoy charlando pregunten lo que quiera a ver eso vamos a abrir la carta aquí entonces vamos a ver si aparece Santiago vamos a llamarlo apareció llegó a ver cómo están aquí cómo estás por aquí ya está Valeria por aquí está la reina de las cartas bueno por aquí y nos saludan desde donde están y todo eso a ver qué qué pregunta quieren hacerle a Santiago o lo que yo puedo hacer es entablar una conversación con respecto a eso bueno estamos hablando del tema del perdón cómo podré perdonarme a veces te has sentido culpable por algo sí me siento culpable cuando estoy descansando cuando estoy haciendo productivo me siento muy culpable porque no estoy generando dinero no me siento productivo o sea una de las cosas que más te hace sentir culpable es no sentirte productivo eso me hace sentir muy culpable y no y no y no sientes como que tienes derecho a descansar no no ok hablando mira mira la raíz ay mira por aquí te están diciendo Santi hola hola mira la pregunta bueno ahí me gustó la respuesta que me dio Santiago y hay una cosa muy importante también por qué te sientes culpable y y me gustó mucho la perspectiva de Santiago y es porque no te sientes productivo mira qué interesante este punto de vista voy a mirar una pregunta a ustedes por favor le hagan sus preguntas por aquí hay una que dice ¿cómo es tu relación con tu madre? a mí me parece no lo voy a mirar a mí me parece que es muy excelente tenemos hablamos todos los días yo le cuento mis problemas ella me ayuda mucho también siento que yo estoy ahí para ella ella también me comunica que le está molestando y siento que tenemos una relación muy bonita bueno hablando de esa relación con tu madre ¿crees que ha sido importante que yo me eduque a nivel emocional para yo saber manejar mis frustraciones y no hacerte sentir culpable? si es un trabajo que si no hubiera hecho eso usted no tendríamos una relación bonita porque la comunicación si usted se enoja no nos comunicamos y si yo me enojo no nos comunicamos y andamos estaríamos en una cabeza tóxica con una mujer tóxica y un hombre tóxico un hombre tóxico y una mujer tóxica ¿qué es lo en este en la misma pregunta digamos en la parte de la educación emocional qué es lo que has visto por ejemplo lo acabaste de decir ha sido muy importante que yo me eduque porque si no me educara o sea cómo sería la mamá sin educación por ejemplo cómo sería una mamá sin educación y para poder tratar un hombre de 25 años o un hombre en joven una a ver la educación lo que hace es en a ver usted puede ponerse en como la perspectiva yo creo que eso a la educación es perspectiva entonces usted se puede poner en mis zapatos y ver cómo lloro la situación y viceversa entonces en la educación no creo que hay ese entendimiento mira qué interesante Valeria este ah pero es que lo que pasa es que Santiago está aquí y Mía también quiere estar acá este es parte de la familia bueno me van escribiendo digamos con con respecto a la respuesta que va dando Santiago y obviamente también van van haciendo más preguntas para poder hacer más así así más o menos soy yo mira pues cómo le quito esto no porque lo cierro no no metí el dedo donde no era y mira cómo me está saliendo esto no voy a poder ver las preguntas no no sé qué le pasó bueno es que se nos se me fue el dedo por allá en esta en esta parte bueno ay es que no así no es fácil Mía córrese para allá con con respecto a a las a la juventud santiago la juventud maneja mucha culpa o ustedes no hablan mucho de la parte emocional con mis amigos no hablamos mucho de la parte emocional la culpa yo creo que la genera es la social media porque uno ve uno ve gente de la edad de uno millonarias con plata logrando todo lo que quieren y eso yo creo que es lo que genera más culpa en los jóvenes y por eso creo que hay tanta depresión tanta ansiedad porque antes no se podía comparar su vida con una vida de alguien digamos en otro mundo ¿me entiendes? digamos en California un niño que tenga 25 años y que está haciendo millones yo nunca nunca me daría cuenta quién es él pero ya uno ve todo y todos ponen los logros y las cosas buenas en social media y eso lo hace sentir a uno culpable porque la vida no es toda coiris y felicidad mujeres miren esta esta perspectiva hola quiero saber mi relación con mi mi relación con mi esposo ah bueno en este momento estamos hablando con mi hijo y él es un hombre que tiene 25 años y estamos hablando el tema de cómo podré perdonarme pero mira la perspectiva que tienen los jóvenes se sienten culpables es por la parte productiva más que por la parte emocional personalmente a mí a mí ajá pero está le dan ganas a mí a le dan a uno ganas como de quitarla de ahí y decirle quítame venga 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 es que les digo que hice un movimiento acá y no encuentro cómo no has visto a tu madre triunfar pero también la has visto fracasar cosas de ella repetirás cómo veo yo estos comentarios has visto ah por aquí hay un comentario que dice has visto a tu madre triunfar pero también la has visto fracasar qué cosas de ellas repetirás y cuáles no ok a ver que repito me encanta espero que que mi amor que es que a veces los live es así bueno es que aquí está esta cámara y esta este es facebook y este instagram ok a ver qué repetería me gusta mucho como es de rebuscadora pues si le dicen que no ella sigue no no es no no es una respuesta que ella acepta siempre rebusca lo que ella quiere lo de las casas invirtiendo me gustaría hacer eso también que más repetiría y lo que haría diferente es trabajar en equipo y manejar relaciones de pronto un poquito más como se dice como más aprender a trabajar en equipo mejor mejor porque yo creo que en equipo se hacen cosas más grandes y eso no lo he aprendido yo no lo he hecho bien miren que interesante y es algo es algo que mujeres quiero que gracias por esa pregunta tan profunda ah bueno vamos a seguir preguntando cada una va tomando sus propias conclusiones para poder agilizar las preguntas que nos están haciendo hola Viviana ¿cómo estás? bueno Viviana Varela si nos pueden escribir desde donde nos están escribiendo para que tengamos una idea si es México Argentina Colombia aquí Estados Unidos New Jersey Clifton Paris bueno de donde sea listo bueno entonces Viviana Varela yo sé que ella está en México y pregunta a ver que que dijo ah bueno entonces ella pregunta ¿qué admiras de tu mamá? y ella está en México ¿qué admiras de mi mamá? como es estudiosa responsable me encanta como se comunica habla muy bien siempre como me crió admiro todas las cosas que tenía pues con el negocio la familia pienso que lo balanceó muy bien ¿qué más admiro? mucho ni de cómo ponerla en palabras mujeres ah pregunten más cosas que eso me está llenando de alegría hola hablo desde Honduras perfecto gracias soy suyapa qué cosas admira de mi mamá entonces hay una cosa que es importante el balance entre lo económico y el balance entre la familia hubo hubo una mamá presente sí siempre siempre me tenía el almuerzo listo y cuando estábamos yo todavía estaba en la escuela era la una prioridad de comer juntos cada noche y eso siento que me ayuda mucho tener una esa relación esa hora diaria que uno pueda llegar de la escuela a hablar con la mamá unas veces forzado ¿se me entiende? unas veces uno joven no quiere hablar pero pero ya en esa edad veo que esa hora diaria ayuda le ayuda mucho a los niños y esa y esa hora diaria de de conversar con la mamá de comer con la mamá que haya una presencia en la casa de la madre mujeres escuchen bien esto que está diciendo Santiago la presencia de la madre en la casa y que nosotras les preparemos los alimentos a veces las mujeres no queremos preparar alimentos las mujeres ahora no quieren hacer nada en la casa no quieren tener presencia y miren que este vacío emocional entonces te pregunto Santiago ¿crees que no tienes un vacío emocional? o si tienes muchos vacíos emocionales no yo no me siento solo yo siento que yo cuando tomo una decisión grande o o necesito advice ¿cómo dicen? consejos necesitas consejos yo siento que tengo ahí a mi mamá para hablar con ella cuando ya pueda y me siento no me siento solo ¿me entiendes? y yo creo que eso es una de las razones porque no siento ese vacío porque me dedica me dedico tiempo ¿y? ¿le dedico? y me dedica tiempo mujeres mujeres vayan escribiendo dedicarle tiempo a los hijos por favor muchas mujeres sentimos que somos mamás que la mamá dice es que yo no trabajo ¿cómo que no trabajo? miren el trabajo tan hermoso tan divino que acabo de realizar esta es mi obra de arte gracias a Dios ¿cierto amor? y me siento muy orgullosa de este hijo tan lindo vamos a ver qué más preguntas nos hacen por acá Mía quiere hablar también sí Mía siempre quiere hablar eso es eso es así hola quiero saber mi relación con mi esposo bueno ya le contesté no 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 estamos en este momento enfocada en ese tema pero podemos hablar de ese más adelante qué hermoso cómo ha sido tu relación con ella en la adolescencia oh my god aquí nos preguntan cómo ha sido la relación de Santiago conmigo en la adolescencia en la adolescencia a ver me dio mucha libertad pienso que tuvimos una buena relación porque ella me daba la libertad de cometir mis errores y y me dio la confianza y ella dandome la confianza también me dejó a mí contarle mis problemas a ella si me hago entender sí amor como que esa libertad que usted me dio me dio a mí la confianza en usted de contarte los problemas que tenía entonces como nunca tuvimos una relación maluca porque usted siempre como que entendía y obviamente cuando hacía algo mal me regañaba pero yo yo pude ver de tu perspectiva porque estaba mal yo y y siempre me dejaste como crear mi propia vida y eso me me gustaba no no tuvimos mala relación nunca no pienso que nunca nunca nos fuimos mal nunca peleamos más de un mes nunca nunca tuvimos peleas así como una pelea y no nunca tuvimos fue mucho porque la libertad que usted me dio y los consejos como la relación que teníamos la comunicación lo más importante wow eh ayer me me gustaría recalcar un poco mujeres en que nosotros a veces como mamás los los coartamos mucho si hay mamás que son muy que no los dejan salir o no los dejan cometer errores no los dejan cometer errores y yo pienso que a mí yo como aprendo yo yo tengo que cometir esos errores porque después no aprendo todos todos los errores que cometí desde los 16 a los 20 ya ya no cometo esos errores porque porque aprendí a esa edad que wow yo tengo que ser más responsable y usted me dejó cometir los errores y no me sal digamos no me salvó hasta que cometí los errores y de toda manera yo pagué por mis propios errores ¿me entiendes? entonces yo aprendí usted no me no me sal me salvó pero yo pagué por mis propios errores entonces no como que no me como que no me salvó antes de yo pagar si no nunca hubiera aprendido oigan mujeres todo lo que lo que a veces uno hace que que esa inteligencia emocional entonces Santiago te da el poder de permitir que el otro se equivoque porque si yo no tuviera esa inteligencia emocional entonces por ejemplo que haría una bueno obviamente estoy preguntando él está dando una respuesta porque pues mi educación me ayudó a dejarlo a él que cometiera los errores supongamos si no tuviera la educación que tengo ¿cómo sería esa mamá? ¿no lo deja equivocarse o lo salva antes de tiempo? de pronto no me deja equivocarme y de pronto hago los errores que hacía a los 20 ya más tarde y pues ya cuando uno tiene más años es más difícil salirse de un error cometido mira que interesante perspectiva esta es mejor si ustedes tienen hijos jóvenes y si tienen adolescentes es mejor dejarlos cometer los errores pequeños porque mira lo que él dice si yo no lo hubiera protegido de tal manera el error igual lo iban a cometer porque hay una cosa que el ser humano quiere y es tener experiencia ¿cierto? sí y cuando yo entendí que Santiago tenía que vivir la experiencia de ser joven de equivocarse y lo permití y le permití de ejercer como que es liberador no te genera o sea por ejemplo en este caso tú no eres una persona que maneja culpas la única culpa tuya es porque no eres rico ahora esa sería tu culpa bueno y aplicando digamos estos este estos conceptos hay una cosa aquí voy a ver si siguieron preguntando para poder hacer las preguntas ¿cómo ha sido la relación con ella en tu adolescencia? ya la contestas si dedicarle tiempo a los hijos listo aquí aquí tenemos esta perfecto denme un segundito vamos a ver si por aquí es que ¿cómo le quito? es que no fije este este se frisó se frisó en instagram en valeria valeria si me puedes ayudar que es que se me frisó instagram y si me están haciendo preguntas en instagram me las puedes escribir por acá a ver si si de pronto nos funciona y si no de igual manera vamos a aquí hacer algo en el caso de cómo cómo podré perdonarme que es el tema central de hoy y que tuvimos a santiago y gracias santiago por por esas respuestas que a mí me también me interesaba saber su opinión hay una si ya ya te paso las preguntas gracias valeria muy amable por ejemplo en la perspectiva de santiago que es un hombre joven ah bueno esta pregunta antes de de continuar la reina de las cartas pregunta cómo te ves como el hombre del futuro con la mamá del futuro esa está interesante adri a ver cómo se ve el hombre del futuro con la mamá del futuro en término de en 5 o 10 años si en 10 años en 10 años nos veo viajando mucho nos veo con propiedades exitosos con buena relación los dos saludados pues con buena salud porque estamos haciendo los pasos ya de para mejorar la salud y para mejorar las finanzas me veo muy exitoso y muy saludable viajando y te ves con familia te ves con hijos o todavía no estamos hablando de que ahora tienes 25 años yo tengo 35 ay no yo no tengo 35 voy a tener 65 la viejita hermosa no voy a estar muy joven voy a tener 65 y Santiago 35 cómo se ve Santiago de 35 años 35 años bueno dos hijos con la esposa a 35 ya quiero tener dos hijos con la esposa bien financieramente y viajando mucho con los hijos y en familia con la mamá con toda la familia con Leo con mi papá también con todos quiero viajar quiero dedicarle tiempo a todas a todas las personas importantes de mi vida me encantó esa frase quiero vuélvemela a repetir quiero dedicarle tiempo a todas las personas importantes de mi vida quiero dedicarle tiempo a todas las personas importantes en mi vida mujeres lo más valioso que nosotros los seres humanos tenemos es el tiempo el tiempo wow que maravilla bueno esa esa me encantó gracias por esa por esa pregunta esa la hizo Adriana si de pronto hay otra pregunta y si no mientras que hacen otra pregunta hay una hay algo aquí la pregunta es ¿cómo podré perdonarme si a los 25 años yo me siento culpable porque no he conseguido a nivel de éxito hay una cosa que Santiago dijo que me pareció muy importante que quiero recalcar y es él se siente culpable de no tener el éxito que de pronto otros muchachos a la edad de él ya los tienen o sea ¿es ese? sí o sea ¿te gustaría tener dinero ya? mucho dinero ¿te gustaría tener propiedades? ¿te gustaría tener dinero? ¿qué te gustaría tener ahora? en ese momento me gustaría tener propiedades y ser financialmente libre ¿cuántas propiedades te gustaría tener? en ese momento me gustaría tener cinco ok propiedades oiga pues las perspectivas de mi hijo qué rico cinco cinco propiedades cinco casas que te generen renta y cuánta renta te gustaría tener con cinco casas serían diez puertas y cada renta va por ahí mil seiscientos a dos mil entonces pongámosle mil seiscientos por dos casas cada casa tendría dos puertas o sea que tendría diez casas sí y cada casa te generaría mil quinientos de renta mil quinientos entonces usted tendría un ingreso de quince mil dólares según eso según eso listo y entonces en estos con estos quince mil dólares usted ya se sentiría libre financieramente porque esto sería un ingreso por renta sí entonces miren qué interesante mujeres esto escríbanlo hoy hoy santiago debería de tener diez casas y cada casa rentarla por mil quinientos y tener un ingreso de quince mil dólares pero habría que pagar la casa porque no lo podrías comprar de contado entonces cada casa cuánto te quedaría de libre quinientos pero más o menos quinientos dólares o que te deje doscientos de normal es de un buen día de trescientos a seiscientos entonces te generaría de diez casas te generaría trescientos dólares cada casa porque el otro hay que pagarlo al morguez ok entonces tendrías un ingreso de tres mil dólares mensual mensual entonces fíjense una cosa muy importante mujer es la educación en este momento como él no tiene problemas emocionales porque ese fue mi trabajo como mamá pienso entonces al no tener problemas emocionales él quiere tiene esa mentalidad de producción productividad que es lo que yo quiero con ustedes mujeres al ustedes no tener vacíos emocionales pues se tienen que dedicar a producir entonces Santiago ya está listo para producir él en este momento quisiera tener diez casas y generar tres mil dólares por ingreso de renta libres porque hay que pagar morguez y hay que pagar el arribo de las casas y toda la historia tendría tres mil dólares mensual pero se siente como podré perdonarme con la información que has tenido hasta ahora podrías como aplicar un ejercicio para entender por qué razón no tienes esto porque razón no tengo como para perdonarte para que no te sientas culpable que has perdido tu tiempo de que no hiciste las cosas como las debías de hacer que no ahorraste que no trabajaste que no hiciste o sea como todo el debería porque ya no hablo más a ver porque me me sí ok bueno yo le voy a explicar un poquito a santiago mujeres para que ustedes puedan también comprender cómo funciona el cómo podré perdonar ok entonces yo le voy a explicar cómo podré perdonarme y él lo va a aplicar a su problema para que vamos a ver cómo opera el ejercicio y si funciona o no funciona esta clase bueno él se siente culpable porque hoy no es dueño de 10 casas y porque no genera una renta de 3 mil dólares en ingresos pasivos ok él sabe que estoy ok entonces no se me deje pierda marimita entonces cómo podré perdonarme una persona porque te siente a ver porque tengo cómo me voy a perdonar entendiendo que yo por qué actúe de esa manera o sea qué pasó que tú no hiciste esto a ver la juventud no tenía esa visión estaba trabajando pensaba que no sé me gastaba la plata saliendo con los amigos pasando bueno y y no tenía como ese esas metas que ahora tengo para para progresar y para salir de trabajar 60 horas de la semana para sobrevivir no no tenía las metas y no tenía la visión a esa edad no sé no sé no te sabría decir por qué no tenía la visión por qué no me puse esas metas de pronto era un un problema emocional que tenía pero que no sé no sé cuándo lo arreglé y cómo pero pero no sé no sé por qué entonces como hoy ya no sentirte más culpable o sea qué te qué le dirías a tu mente para que tú no te sientas ya más culpable porque igual van a haber muchos hombres mucha gente exitosa y para para que no te compares tampoco con los otros ya entiendo que que cada persona tiene su propio su propio camino no todos digamos alguien puede hacerlo a 25 llegan a un millón a los 25 esa no es mi vida yo me demoré para ver esa visión y ya estoy en el camino que es lo que me demore si me demoro cinco años diez años lo que me demore voy a seguir en ese camino y tener las metas es lo más importante y y como no me siento mal porque ya ahora estoy usando lo que un cuaderno que me regaló mi mamá y ahí escribo lo que tengo que hacer durante la semana y me doy tiempo para estar con la novia y para a mí me gusta jugar playstation unas noches y cuando me siento a jugar me siento muy mal porque es tiempo gastado que no es productivo que no estoy mirando casa no estoy mirando carro no estoy no estoy haciendo nada que me acelere no me estoy educando que es lo más importante pero uno también necesita descansar y tener ese balance entonces me doy me doy tres horas semanales para jugar playstation sin sentirme mal y si hago todos los goles en la semana que me puse para hacer me doy más tiempo en el fin de semana te generas como una recompensa una recompensa por todo el trabajo que he hecho porque si no hace eso uno trabaja todo el tiempo y se estresa demasiado claro he visto que cuando trabajo toda la semana y los fines de semana y todo no me siento descansado y como que no pienso tan claro como lo tenía cuando estoy descansado cuando me descanso el domingo descanso el sábado por la noche y el domingo el lunes ya me siento bueno listo ya vamos a ser bien productivos hagamos esto 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 pero cuando no descanso me levanto el lunes me levanto tarde de pronto no voy al gimnasio es que trabaje mucho este mi semana la semana trabaje mucho me pongo a buscar pero no me concentro y como que si uno no se no 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 se da el permiso de pasar bueno o de darse los rewards como el trofeo por hacer tanto trabajo y no tiene que ser un trofeo como digamos Valmoli se compra una camisa de mil dólares o algo así puede ser cosas pequeñas que le gustan hacer como jugar videojuegos estar con la novia estar con con el abuelito con mi mamá son cosas así que lo destraen a uno del trabajo oiga mi mujeres yo he aprendido muchísimo con Santiago utilizas la rutina diaria de la escuela si muy interesante la pregunta la utiliza siempre mira la rutina diaria de la escuela cuantica mía Santiago la utiliza y por eso él está hablando de que se merece y no se siente mal cuando él descansa cuando dedica tiempo a la mamá cuando dedica tiempo al abuelito cuando dedica tiempo a la novia cuando juega a playstation porque esa es una manera que él tiene y todos necesitamos y merecemos descanso entonces a partir de ahora ya no te sientes culpable por no tener los millones que crees que debías de haber tenido no porque antes no estaba haciendo el trabajo antes yo llegaba al trabajo trabajaba todo el día y no hacía nada me sentaba a jugar play y como estaba trabajando y no tenía metas y tenía plata pues obviamente trabajando no genera plata yo pensaba que estaba bien con eso pero ya quiero más y la escuela me ayudaba mucho porque ya puedo planear el tiempo eficientemente hay una cosa que es muy importante y yo le regalé a santiago ese libro cuánto hace que te lo yo le regalé un cuaderno a santiago cuánto hace eso fue en el 2003 y yo creo que me lo regaló 2003 y no lo había tocado ¿cuántos años? ya van que 6 7 años 7 años no lo toqué y lo tenía ahí en mi en mi cuarto y nunca escribían ahí ya todos los días por la noche o por la mañana escribo las metas las metas de la semana y tengo como un chart diciendo cuál es la meta que quiero que quiero para la semana entonces clave número uno mujeres hacer metas el hombre del futuro es importante en tu vida él es el que te da la visión hombre del futuro oh my god que tan lindo también haces dibujos y resúmenes los dibujos no porque me más ya yo no digo los dibujos no hago es más como un chart que es es como un dibujo un chart y pongo él va a traer el cuaderno para mostrarse los mujeres porque me acuerdo que yo le regalé un cuaderno a Santiago para que hiciera sus metas para que él escribiera y siempre le he trabajado a él su visión del futuro como se quiere ver Santiago a los 35 años a los 25 y miren lo que él dice lo que pasa es que obviamente él quisiera tener millones ahora y tener 10 casas pero pero creo que es importante también lo que él dice darse cuenta que esa no fue su vida y que cada uno tiene lo que le corresponde en el momento que es entonces usted no tiene que sentirse mal mujer porque tiene 38 años y todavía no ha logrado lo que quiere apenas este es un momento entonces eso nos está sirviendo muchísimo mira el cuaderno que yo le regalé a mi hijo ay tan rico estos son historias a ver aquí ah no me lo regaló en el 2011 2007 2007 ese es el suyo y después a mí me lo regaló en el 11 oh y ese es como el el chart no sé a cuál cámara es que tenemos dos cámaras este es para los que están en facebook este es el chart que él hace el checkbook y este para los que están en instagram este es el chart que él hace ok y y escribo voy escribiendo como las cosas que tengo que hacer para la semana y frases que me que me parecen que me ayudan y planeo los días frases que le hay mujeres ay mujeres miren qué hermosura ay yo estoy feliz dios mío yo mírame qué frases tenés ahí para que nos regales muchachas pregunten a ver cuáles frases tiene santiago en el cuaderno cuéntanos mi favorita es success is when preparation meets opportunity quiere decir que el success cómo se dice el éxito el éxito es cuando preparación se encuentra con oportunidades ok una de las frases que que santiago tiene en español es éxito es cuando oportunidades se encuentran con preparación el éxito es cuando las oportunidades se encuentran con la preparación esa es una de las frases que él tiene permiso Santiago les muestro las frases que él va escribiendo y miren que eso va en el ADN oh my god de verdad qué hermosura me siento me siento feliz de ver que mi hijo por fin el cuaderno se lo regalé en el 2011 y estamos en el 2021 10 años más tarde eso que quiere decir que nunca es tarde y con los hijos también tenemos que tener paciencia la paciencia es el arte de la esperanza y la paciencia es el arte de esperar que algún día él vea la vida con otra visión y con otras metas lo que pasa es que no habías tenido la oportunidad de darte cuenta de la importancia pero para eso estamos nosotras las mamás que si vamos a tener una visión y podemos ayudarles a los hijos la verdad que que muy interesante no pues aquí yo estoy feliz con Santiago yo ya me quiero quedar todo el día bueno vamos a terminar de leer dice por acá es que como nos vamos cambiando dice Raisa ah bueno también haces dibujos y resúmenes utilizas la rutina de habla en la escuela sí ahora que tienes la visión cuál es tu paso a paso para llevar la meta excelente pregunta Isabel ha hecho que me esos cinco bueno entonces por ejemplo en ese momento estoy comprando carro estoy en el proceso de comprar un carro para meterlo a suro entonces primero que todo el primer paso era hacer el LLC abrir la cuenta bancaria conseguir la plata entonces ya esos tres primeros pasos ya lo hicimos abrimos el LLC ya abrimos el banco ya tenemos la plata el próximo paso que es conseguir el carro entonces así cualquier cosa que uno quiera hacer digamos el próximo plan es comprar la casa paso por paso que es el primer paso que tengo que hacer es el crédito el número del crédito que esté bueno entonces hay que ya mejore eso ¿cuánta plata necesito? ya tengo la plata hablar con el realtor ya hablamos con un realtor entonces es comprar una casa se escucha como algo increíblemente duro pero cuando uno lo coge y lo simplifica paso por paso y toma un paso al día o un paso semanal o si ustedes trabajan si tienen si trabajan 40 horas de pronto dedicándole una hora diaria esos pasos se hacen entonces por eso como dice ahí paso por paso al lograr la meta es muy importante porque si uno solamente tiene la gran meta se ve como tan lejos y como tan duro de hacer eso mejor uno coge la gran meta y la divide por partes y empieza uno en los pasos más pequeños y va llegando a la gran meta y para eso es el checklist que tienes entonces me pongo que tengo que hacer este fin de semana o tengo que llamar con los que me los que me están arreglando el crédito que tengo que hacer esta semana para arreglar el crédito o que documentos necesito de esta persona para poder que me den este loan o que necesito si me entiendes cosas así que son requisitos que necesita que uno va adquiriendo y termina y lo haces o sea la pregunta es utilizan la rutina diaria y una cosa que he visto muchachas que él no la dijo pero que yo veo que él hace todos los días y es que él dedica una hora de educación cuéntanos un poquito Santiago por qué es tan importante que te dedicas a estudiar una hora diaria porque es tan importante porque y abre la mente a uno la educación le da como herramientas para para progresar porque de pronto leyendo algo usted se da cuenta de una estrategia nueva que no había pensado o de de una herramienta que nunca ha usado o es como si uno quiere hacer una casa y y si usted no lee y usted no sabe usar un un zoo que es la zoo electrónico digamos usted solamente sabe usar un cerruche y usted no se educa a usar el el zoo electrónico con el cerruche se demora digamos un mes para hacer una casa y con eso la puede hacer una semana entonces la educación le da esas herramientas que lo lo puede le puede llegar más rápido o o ahorrar dinero otras estrategias que puede usar para esa misma meta mujeres sin palabras gracias mi amor tan lindo me encanta tanta inteligencia ok a ver que más otra pregunta que no haya mirado por aquí yo tengo una que dime educarías a tus hijos o mira esta pregunta que hace por aquí valeria y dice educarías a tus hijos como te educaron a ti sí sí así de simple sí pienso que es una buena estrategia pienso que de pronto me demore 25 años para 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 llegar a esta mentalidad pero 25 años es joven y y no tengo problemas emocionales como que no siento no siento que fue la manera que me he criado fue la mejor manera para criarme no me siento estresado no me siento mal no me siento nada me siento bien y siento que soy en el camino que tengo que estar y no cambiaría nada de como me me criaste y así educarías a tus hijos sí hay un punto que es importante mujeres y es que Santiago digamos es el fruto de mi trabajo pongámoslo así o sea yo me me he educado he aprendido he hecho mucha liberación del árbol o sea este árbol ha sido muy importante porque con el árbol nos damos cuenta de muchos errores y ese esa liberación por eso es que cuando somos libres emocionalmente nos podemos enfocar a la parte productiva y es importante que tengamos eso eh que es lo que más ok ah bueno aquí dice a ver vamos a ver que hermoso tu hijo compartiendo con tu mami eh lo que lo que está lo que está poniendo en práctica gracias eh Isadora dice wow que padre deberías de explicar en una clase en una clase como mamá como hacer ese planificador a ver en una clase con mamá como hacer ese planificador quedó quedó invitado para la próxima clase Santiago fenomenal te felicito bendiciones gracias ok la pregunta que es lo que más admiras de tu mamá esa ya la habías hecho si eh pero es el commitment es el la como que el como se dice el compromiso el compromiso a los planes todos los días sin faltar todos los días no importa si entran 10 si entran 2 si entran los que sea que entran usted hace lo que tiene que hacer y eso es es todo pues eso es muy importante para lograr los éxitos que uno quiere no hace por vendido eso usted y y toda la gente pues usted que hace estas clases y hay mucha gente en línea que también hace el inglés que también hace clases como las suyas y también me gusta escuchar es lo mismo usted no va a llegar a ningún lado si se da por vencido si es duro si hay unos días que no lo va a querer hacer hay otros días que se la puede pasar lo que sea pero usted acá está a las 11 todos los días haciendo el video y eso lo admiro mucho demasiado o sea admiras que la mamá esté a las 11 11 admiro que todos los días está estudiando todos los días está haciendo lo que necesita lo que usted sabe que algún día le va a dar lo que está buscando y bueno y crees que digamos con este compromiso que tengo de educar a las mujeres que tengan hijos productivos que tengan familias unidas que haya respeto yo le voy a decir los 5 valores que yo quiero infundir en mi hijo y es el amor la unidad la responsabilidad la compasión y cuál era el otro Santi me faltó uno unidad amor respeto compasión y responsabilidad o sea esos son los 5 valores que yo quiero trabajar en Santiago y en todas ustedes y ese es mi compromiso esos valores Santi crees que vale la pena yo seguir ahí ahí para que las mujeres se eduquen y al menos muchas como tú dices puede ser que no lo entiendan o lo entiendan o están o no están pero si permanezco en esto puedo crear un algo en las mujeres claro me lo creo en mí se demoró 25 años pero pero al al fin lo hizo pues es commitment hacerlo todos los días usted me dijo 25 años todos los días que guardara la plata cuando empecé a hacer plata que la guardara que la guardara que tenga metas que proyectese todos los días me decía y al principio no le hice caso pero al final mire ya estoy haciendo lo que me dice y veo que funciona porque ya estoy haciendo en este año he hecho más de lo que he hecho en en 24 años porque ya por fin me estoy proyectando tengo las metas estoy escribiendo estoy y estoy committed no me doy por vencido si me dicen que no en una parte sigo buscando otras maneras de cómo hacerlo ay me da ganas de abrazarlo te amo mi amor gracias mi amor te amo gracias bueno queda no te vas que voy a terminar de leer dice Santiago eres el mejor ejemplo de la perspectiva congruencia e inteligencia de tu mamá lo más complicado es hacer que la familia siga en un proyecto gracias por compartir aquí lo que tú has aprendido de ella pues es inspirador para seguir adelante bueno mujeres hermosas les quería también compartir con mi hijo porque pues obviamente una de mis valores es la unidad y la unidad en la familia tiene que ser el fruto de mi trabajo entonces bueno muchas gracias y queda Santiago lo voy a comprometer aquí ya dijo que sí para hacernos y mostrarnos cómo hacer el planificador mujeres Santiago se está educando muchísimo a nivel financiero o sea que pilas y aquí tenemos el primer millonario de la escuela listo bueno mujeres chao que estén muy bien chao chao gracias gracias mam gracias gracias mam gracias Gracias. ¿Cómo te sentiste?